¡Borori el Extraordinario! Vámonos ya, vámonos ya, a toda velocidad Por los caminos, compaches, por fosos, por los puentes temblorosos Y tomaremos el cruce o el desvío, que sea más divertido Vámonos ya, vámonos ya, a toda velocidad No te debes preocupar, confía y ten tranquilidad Ante los problemas lo bueno es reír Seriamente, muy en broma, sobre un papel Trazaremos con decisión una línea recta Seriamente, muy en broma ¡Qué idea tan genial! Cororia de cosquillas a la tierra que se reirá Seriamente, muy en broma ¡Qué idea tan genial! Cororia de cosquillas a la tierra que se reirá ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos, rápido! ¡Por fin me lo he comprado! ¡Un teléfono móvil! ¡Y nosotros también! ¡Pero el mío tiene! ¡Cámara incorporada! ¡Qué chulada, maestro! Nosotros también queríamos uno con cámara. ¡Va, venga, que os salió una foto! ¡A ver esa sonrisa! ¡Tweep! ¡Hala, salida! ¡Hala, salida! ¡Hala, también! ¡Hala, qué bien estamos! ¡Echás unos fondos de pantalla! ¡Ahora me tocan! ¡A mí! ¿Qué os parece esta pose? Esta tampoco está mal. ¿Diga quién es? ¿Maestro Delory? ¡Se me oye bien! ¡Parece que estás aquí al lado! ¡Pero por qué me estáis llamando tan cerca! Porque si no funciona el teléfono nos oyes igual. ¡Esto no es para jugar que se le gasta la batería! Y la tengo que reservar para recibir llamadas de mi novia mientras estoy de viaje recorriéndole siete mares. Pero maestro, para eso antes tienes que tener una novia. ¡Es verdad! Y luego tienes que darle tu teléfono y si le das el mío tal vez quiera llamarme también a mí. ¡Sí, ya sé lo que voy a hacer! ¡Sí, ya sé lo que voy a hacer! ¡Es que el maestro Delory desea encontrar una novia tan guay que por eso le cuesta tanto trabajo encontrar una que de la talla. Es verdad. Una proposición impactante. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ahora vamos a dar paso a los últimos cotilleos. La supermodelo más popular del mundo, Cindy Croyo, llegará a nuestro país muy pronto para robar un anuncio. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa es! ¡Es buenísima! Eso sí que es una supermodelo. Y tiene pinta de inteligente. Sí, Cindy. ¡Qué bonito nombre para una novia! Hasta hoy nunca había creído en el amor a primera vista, pero ahora sí. No hay duda, es la mujer de mis sueños, la que llevo tanto tiempo esperando. Por favor, no empujen, no empujen. Púchense hacia atrás. Pues sí que se ha armado lío con esta Cindy Croyo. Claro, es que es tan mona. ¿No serás tan bien su fan? Cualquiera no lo es. Sí, es tan guapa que a todo el mundo le gusta. Bien, ya veo. Pues para mí, en vez de una mujer tan segura de sí misma, prefiero una chica que despierte instintos de protección. Una chica un poco ingenua. Disculpe, unas palabras, por favor. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Apercas a nosotros! ¡Sí! 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 ¡Llegaron la madrugada! ¡Llega ahí está! ¡Espera, por favor! ¡Que hay un montón de agentes de policía! ¡Me van a detener! ¡Parece que al maestro Zorori le da igual! ¡Paso, paso, 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 paso! Señorita, me temo que me ha robado el corazón, así que le exijo que me lo devuelva. Voy a construir el Castillo Zorori para usted y en cuanto lo tenga volveré a buscarla, así que espéreme hasta entonces, por favor. Este es el número de mi nuevo móvil. Si se encuentra en apuro, llámeme y voy a socorrerla en cualquier momento y a cualquier lugar. Debo irme hasta la vista. Pero bueno... ¡Es él! ¡Está en busca y captura a Zorori el Extraordinario! ¡No fastidies! ¡Que no escape! ¡Vamos tras él! ¡Qué pesado! La verdad es que a veces los fans son un incordio. ¡Ay, maestro Zorori, has estado genial! ¡La tienes en el bote! ¡Sí, sí! ¡Nos hemos quedado con la boca abierta al verte! Con ese discurso es natural que caiga en tus brazos cualquier chica que te propongas. Eso creo yo también. ¿Visteis los ojitos de mi Cindy? Voy a brillo mientras me miraba. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Tengo que construir el Castillo Zorori y después partiré a lomos de un caballo blanco en busca de mi Cindy. ¡Zorori, quedas detenido! ¡Esto pinta mal! ¡Está lleno de polis! ¡Largámonos! ¡Somos los polo-malines! ¿Cómo han podido andar con nosotras? ¡Me han reconocido por la pinta en que llevan! ¡Hala! ¿Desde cuándo voy vestido así? ¡Ha perdido la cabeza! ¡Vamos! ¡No os detengáis! ¡Eso es lo que les enseñan en la academia! ¡Maestros, rápido por aquí! ¡Alto! ¿Dónde se habrán metido? ¡Tirad de mí rápido! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Mirad allá arriba! ¡Alto ahí, Zorori! ¡Maestro! ¡No puedo más! ¡Que nos van a pillar! Está bien, nos separaremos en dos grupos y nos despistaremos. A quien están persiguiendo es a mí, así que vosotros os podréis escapar. Luego os llamo al móvil y quedamos en algún sitio, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡No te abandonaremos, maestro Zorori! ¡De todos modos, vamos a intentar atraer a los policías! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Has ganas, miráis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Seguro que Zorori está aquí! ¡Ya le tenemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¿Pero has visto? ¡Nadie nos persigue! ¡Eso quiere decir... ¡No le importamos a nadie! ¡Vamos a entrar! ¿Habéis bloqueado la puerta trasera? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Pero si no hay nadie! ¡Qué extraño! ¡No puede ser! ¡De acuerdo! ¡Me habéis encontrado! ¡No os acertéis! ¡Porque aquí dentro tengo un rehén! ¡Socorro, por favor! ¡Maldita sea! ¡Había una clienta en los probadores! ¡Eso es! ¡Y tú mejor estate calladita! ¡Socorro! Tranquila, señora. ¿Se encuentra bien? ¡Ya eres nuestro Zorori! ¡Pone aquí estuvo Zorori y después se marchó! ¡Se nos ha escapado! ¡Qué rabia! ¡Es un profesional, una fuga perfecta! ¡Pero tampoco es para admirarle, hombre! Lo más importante es que al menos la rehén se encuentra bien. ¡Es usted tan hermosa! ¡Esto funciona bien! ¡Le seguiré tomando el pelo un ratito más! ¡Y usted tan valiente me ha salvado! ¡Yo no he... ¡Uy, Zorori! ¡Me llamo Zoroe! ¡Zoroe! ¡Un nombre precioso! ¡Y usted! ¡Yo soy el sargento Inuda Takuji! ¡Pero todos mis amigos me llaman Inutaku! ¡Encantada de conocerte, Inutaku! ¡Igualmente! Hasta ahora nunca había creído en el amor a primera vista, pero... ¡Zoroe! ¡Ay! ¡Qué mal rato he pasado! ¿Sabes? Cuando estaba en el probador, Zorori me dijo que volvería por mí. ¿Será, canalla? Eso significa que te has convertido en el objetivo principal del peligroso criminal Zorori, ¿verdad? Pues no te preocupes, porque aquí está Inutaku, que se encargará de protegerte. ¿Eh? Pues vaya lío, a ver cómo me libro ahora de esto. ¿Qué te pasa, Zoroe? ¿Algún problema? ¡Oh, nada! ¿Qué problema voy a tener tan bien escoltada y en un coche patrulla? ¿Lo dices de verdad? Capitán, estoy pensando que deberíamos poner a la señorita Zoroe bajo protección en la casa cuartel de la policía. Sí, es una buena idea. Los agentes ya se han ido, no hay nadie. Sí, vamos a buscar al maestro. Parece que el maestro ha conseguido escapar. Sí, qué bien. ¿Pero a dónde crees que habrá ido? ¿Dónde estará? ¡Ya lo tengo! Para estos casos... Es verdad, tenemos el teléfono móvil. El número marcado está apagado o fuera de cobertura en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Ya hemos llegado, señorita Zoroe. Aquí estará segura. No se preocupe. En estos alojamientos solo hay policías. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada. Es que me he emocionado de oír la noticia. Este lugar es tan seguro que ni siquiera Zoroe se atrevería a entrar. ¡Cuánto me alegra! Pero si aún así ve algo sospechoso... ¡Grite, por favor! ¡Acudiré inmediatamente en su rescate! ¡Ah, muchas gracias! ¡Un momento! ¡Este será el último sitio en que alguien pensará en buscarme! Mire, esta es la habitación que le han adjudicado. Por favor, no salga sin avisarme. Gracias. Tú haces que me sienta tan segura. De verdad, me siento protegida. Y te estás portando como mi caballero andante. ¿Caballero andante? Lo hago más que cumplir con mi deber, señorita. ¡Eso es lo que cualquier agente soltero y sin compromiso haría! Bien, ahora debo irme a luchar contra el mal. ¡Qué panón! Y no me extraña que siga soltero. ¡Toma ya! Protegido por la policía. Esta es la mayor trastada que he hecho en mi vida. La verdad es que me sufro día a día. ¡Sí! ¿Quién es? ¡No estoy presentando! ¡Un momento! Encantada de conocerte, Zoroe. Venimos de los dormitorios femeninos de aquí al lado. Y Nutaku nos lo ha contado todo, pobrecita. ¿Te gustaría tomar un poco de tarta con nosotras? ¡No puedo rechazar la invitación! ¡Qué buena está! ¡Es que cuando tomo tarta me extraja una ronquera! ¡Bueno, si me disculpáis! ¡Qué curiosa eres! ¡Esta Zoroe es muy divertida, eh! Por poco me pillan. ¡No! ¡Inutaku! ¡Oye, Inutaku! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Estás embobado! ¡Ay, mi Zoroe! ¿Tu Zoroe? Esto tiene mala pinta Y Nutaku está coladito por ella como un colador Zoroe, ¿qué tal está el agua del baño? ¿Está bien? ¡Está estupendo! Me he quedado como nuevo Este baño es enorme y encima me han invitado a comer tarta Esto es el paraíso Oye, Inutaku Si te gusta tanto Zoroe, ¿por qué no le declaras tu amor? De, 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 de... ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta lo suficiente o qué? Además, seguro que tus padres se alegrarían mucho Sí, tienes la razón Declararle mi amor Declararme ¿Y qué me responderá ella? ¡Ay, no puedo hacerlo! ¡No! ¡Un policía debe ser valiente! ¿Por qué un mimo no mima? ¿Por qué haces eso? ¡Por qué un payaso sí pega! ¡Ah! ¡Son y sí, sí y no sí, sí! ¡Hola! ¡Dígame! ¡Oh, maestro! ¡Por fin lo coges! ¡Eh! ¡Yo también quiero hablar con él! ¡Querida Zoroe! ¡Querida Zoroe! ¡Querida Zoroe! ¡Yo! 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 ¡Querida Zoroe! ¡Y no puedo hacerlo! ¡Tienes que hacerlo, Inutaku! Creo que alguien me está vigilando A partir de ahora hablaré con voz de mujer ¡Vale! ¡Oh! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Ah! ¡Soy! ¡Sos! 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 ¡Soy! ¡Inutaku! ¡Inutaku! ¡Oh! ¡Pues ya te echaba de menos! ¿Qué? Nosotros también te echábamos de menos No pudimos alcanzarte, tuvimos un montón de problemas Verás, me gustaría decirte que mi pobre padre en su lecho de enfermedad Y encima el móvil se nos quedó sin batería, una de líos que no veas ¡Vaya! ¡Eso debe de ser duro! ¡Qué comprensiva! Mi padre me dijo que su ilusión era verme casado antes de morir ¡Soy no, Sisi! ¡Oh, maestro Zorori! ¡Estás hecho un genio! ¡Eso de disfrazarte de mujer en tan poco tiempo y conseguir escapar ha sido una pasada! Y justo ahora aparece ante mí una persona como tú, querida Zoroe Son cosas del destino Bueno, tampoco me halagues tanto, ¿no te parece? ¡Es verdad, Zoroe! Por eso te digo que quieres casarte conmigo ¡Vamos a ir a rescatarte! ¡Pues, qué buena noticia! ¡Estupendo! Bueno, ven a recogerme mañana, estaré esperando ¡Cielos, lo dices de verdad! ¡Hurra! ¿Eh? ¿Pero qué le pasa a ese? ¡Estos polis pesados son una lata! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Hurra! ¡Viva el amor! Bueno, no ha estado mal, pero hay que irse ¡Sí! Buenos días, Zoroe Hace una mañana estupenda Parece como si el mismísimo cielo estuviera celebrando lo nuestro ¡Esto es que es mi cumpleaños o es el patrón de la poli! No te hagas la ingenua, Boba No hay motivo para disimular Ya le he dicho a todo el mundo que aceptaste mi proposición Mi madre y mi padre se han puesto tan contentos Han empezado los preparativos de la boda ¡Ay, nos esperan! ¡No perdamos más tiempo! ¡Y vayámonos a mi pueblo! ¡Aaah! Vengan ¡Vamos, querida! ¡Sube! Bueno, gracias ¡Gracias a todos! Y ahora, ¿cómo voy a salir de esta? ¡Ah! ¡Ay, de verdad! ¡Estoy sufriendo un tormento con los ensayos de la boda en casa de los padres Minutaku! ¡La seguridad no es muy estricta y todos sus parientes son agentes de policía! ¡No hay forma de escapar de aquí! ¡Ah, mamá! ¡Que estás en el cielo! ¡Al final mi destino será casarme, pero siendo yo la novia! ¡Y Sisi! ¡No Sisi! ¡Sacadme de aquí deprisa! ¡Siguiente episodio de Zoror y el Extraordinario! ¡No! ¡Me caso! ¡No os lo perdáis! Miro al cielo y echo a volar por el mundo Pienso viajar y soñar Nada me detendrá, nada me hará volver la vista atrás Bajo rayos de sol, bajo tormentas, no me detendré Y los días pasarán Y si tú no estás, yo te recordaré Te recordaré El camino no tiene final Mi destino me ha de guiar más allá Miro al cielo y echo a volar por el mundo Pienso viajar y soñar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!